¡Hola chicas, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAZ, otro vídeo de matemáticas, otro vídeo de números decimales, donde estamos practicando con la escritura de números decimales. Ya habéis tenido que ver anteriormente, justo antes que este, un vídeo que se titula cómo se leen los números decimales o lectura de números decimales y ahora vamos a ver el proceso contrario. Si nos leen un número decimal, ¿cómo se escribe? ¿Qué número está representando? Ya sabéis que los números decimales se leen de varias maneras. Tenemos por ejemplo, si tenemos el número 6,83, podemos decir que este es el 6,83, como lo le digo yo, o 6 unidades y 83 centésimas, ¿vale? O también 6,83, ¿vale? Hay tres formas de leerlo. Nos vamos a quedar con, sobre todo, con la forma de leerlo más matemática, digamos, más propiedad de las matemáticas, que es 6 unidades y 83 centésimas, ¿vale? Y tenemos que saber si nos dicen esos 6 unidades y 83 centésimas, ¿cómo escribirlo? ¿Por qué? Porque lo veo todos los días con el tema del euro, ¿vale? Que ya sabéis que un euro está dividido en 100 céntimos, que si nos dicen por ejemplo en la cuenta en el supermercado, son 2 euros con 5 céntimos, a veces pensamos que nos están diciendo que es esto, 2,5, ¿vale? Y no nos están diciendo esto, porque esto que es 2 euros y medio, 2,5, y el medio euro ¿cuánto representa? 50 céntimos, ¿verdad? Pues 2,5 céntimos no son esto, estos son 2,50 céntimos, aunque no pongamos el 0, el 0 está, 2,50 céntimos, o sea, le estaremos dando más. Si nos dicen 2,5 céntimos, tendré que escribirlo así, 2,5 céntimos, que es así, 2,05. Quiere que le demos 2 euros y 5 céntimos de euro, 0,05, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, después de este vídeo seguro que esto lo vais a entender mucho mejor y no os va a pasar nunca más, porque vamos a ver exactamente qué truco hay para saber cómo se escriben, y para eso vamos a usar la tabla del vídeo anterior, que si la habéis visto ya sabéis que mis líneas son así, es lo máximo que puedo hacer, tengo así la letra de la caligrafía ahí el pulso, ¿vale? Y como aquí no tengo regla en nada, pues lo he dibujado así, pido perdón por adelantado, como Antonio Orozco, y... perdón, y ahora vamos a ver cómo se representa cada una de estas lecturas de números en esta tabla, ¿vale? Para escribirlo correctamente. Para ello, siempre voy a empezar escribiendo la coma, y luego hay un truco que os voy a decir. Por ejemplo, en el primer número está muy fácil, porque me dicen que es 8 con 32, en este caso el con es la coma, me dicen que son 8 con, pues, 8 con 32, pues si me están diciendo que es un 32, me lo están leyendo, pues será así, 8 con 32, ¿vale? Que son 8 unidades y 32 centésimas, o 8,32, ¿vale? Es así. Pero, ¿qué ocurre si me dicen 16 décimas? En este caso tengo 16 décimas, ¿vale? Es un poco paradójico porque las décimas, la unidad se divide en 10, ¿vale? Entonces tenía 9 décimas, 8 décimas, pero si me están diciendo 16 décimas, significa que tengo 10 décimas y 6 más, ¿vale? Por lo que voy a tener ya una unidad. Pero bueno, pero el truco para esto es que siempre empiece a colocar los números, ¿vale? En el último número, en la posición que me está indicando el nombre, y el resto de números a la izquierda. Entonces, si me dice 16 décimas, me voy a la columna de las décimas y coloco el 6. Por lo tanto, aquí ya tengo que colocar la coma y el 1 lo coloco aquí. Pues chicos, chicas, esto es 16 décimas. Una unidad y 6 décimas. 1 más 0,6 es 16 décimas. 10, que la unidad representa 10 décimas más 6. Eso son 16 décimas. Si nos ponen esto, ya sabéis que nos están intentando pillar de esta manera. Seguro que alguno hubiera puesto esto. 16 décimas, pues como no dice nada de unidades, es un 0. 0,16 décimas. Y escribe aquí el 16. Pues no, chicos, estos son 16, ¿qué? Centésimas. Muy bien. Entonces es así. 1,16, ¿vale? Bien. Vamos a ver, vamos con el siguiente número, que es 3 milésimas. ¿Cómo se escribe 3 milésimas? Es así, 3 milésimas. 0,3. No, estos son 3 décimas, ¿vale? 3 milésimas, ¿cómo sabemos cómo se escribe? Si nos dicen eso, pues empleamos el truco que os he dicho antes. Milésimas, pues significa que el último número que le digo, que es el 3 milésimas, lo escribo aquí. Y el resto ceros, en la columna de las milésimas. Y el resto ceros, ¿vale? Pues si son 3 milésimas, significa que es 0,003. He dividido la unidad, la parte decimal, en 1.000 y cojo 3 milésimas. Pues he dividido en 1.000 y cojo 0,003, ¿vale? Muy bien. Esto es de lo más complicado, ¿vale? Que nos podemos encontrar y estamos viendo cómo se hace, ¿vale? Vamos con el siguiente, 28,05. Pues si me dicen eso, no me complico. 28,05, 28,05. ¿Cómo se leería ese número en plan 28 unidades y qué? A ver, adelante. 28 unidades y 5 centésimas. Muy bien. Ese es el 28,05, ¿vale? Y ya por último, para terminar, ¿cómo se escribe el número 8 centésimas? ¿Queréis que os deje 5 segundos y lo intentéis vosotros escribir? A ver si lo hacéis igual que yo. Venga, adelante. 5 segundos tenéis para pausar el vídeo e intentarlo. Y luego le dais a play. Adelante. Venga, pues vamos allá. El truco está en centésimas. Me voy a la columna de centésimas. 8. Pues escribo aquí el 8. Y lo resto 0. Pues estos son 8 centésimas. 0,08, ¿vale? No son 0,8 porque 0,8 son 8 décimas. Son 8 centésimas. Divido la parte decimal en 100 y cojo 8 centésimas, ¿vale? Si me llega a decir, por ejemplo, 17 centésimas, ya sabéis que este signo significa que es lo mismo de la palabra de arriba, 17 centésimas, pues escribo el 7 en centésimas, el 1 al lado, 0, y estos son 17 centésimas. 8 centésimas y 17 centésimas, ¿vale? Bueno, chicos, pues esto es todo por este vídeo. Ya sabéis, ya habéis aprendido cómo se escriben los números decimales. Ya sabemos cómo se leen, lo que significan los números decimales. Sabemos representarlos en una recta numérica. Sabemos muchas cosas sobre ellos. Y ya ha llegado el momento ahora de empezar ya a practicar con operaciones. Vamos a empezar a comparar los números decimales. Vamos a empezar a redondearlos y aproximarlos. Y vamos a empezar a hacer ya suma, resta, multiplicaciones y divisiones con ellos, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por haber venido a ver este vídeo de Academy Hub. Os animo a que sigáis viendo los vídeos de esta lista de reproducción de números decimales. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!